¿Alguno más? Estoy hablando con vuestra regidora Dejarme en paz Por Dios Buenos días, Fancy, ¿qué tal? Efectivamente Oh, qué fuerte Claro, porque Si hubiesen tenido hijos Se irían unidos por los hijos Y al final son hijos Hostia Noto tristeza en tus palabras Tu vida aquí siempre ha sido trágica Ha habido lágrimas Pero también grandes pasiones Amor, estupidez, arrepentimiento ¿No son así todas las vidas? ¿Las bien vividas? ¿Y nuestro plan? El secuestro de Lamas ¿Es una festividad cristiana? Sí Es una noche maravillosa Para bendecir la cosecha Hay frutas Se encienden hogueras Y se bebe y se baila Gente con la mente nublada Y los ojos vidriosos Nos viene bien ¿Y el barco que te llevará a Francia? Sé de uno que es perfecto Su capitán es muy fogoso O sea, que te lo tiras Te llevaré con él ¿Se han intentado secuestrar a Lady Estrid? Lo vi con mis propios ojos ¿Quién es el capitán? Un muchacho de apenas 17 años Con toda la bravuconería propia de suelo ¿Sahoy? Nórdico Edred os llama asaltadores Dice que habéis venido a robar Inglaterra Algunos han venido a eso Yo solo busco establecerme en estas tierras No quiero regresar a los inviernos de mi Noruega natal ¡Oh, Noruega! Debe de ser precioso Una tierra dura y temible El gélido norte es muy frío Tan frío que la luz pende del cielo Y crea un camino para que las Valkirias Lleven a los guerreros caídos Al festín eterno Un festín eterno es un final feliz No, Noruega hoy ardera En el Age of Empires Esta se tira al capitán del barco Aquí estamos Es un burdel El capitán se llama Rolf Rolo en mi lengua Cuéntale nuestro nuevo plan Y acepta pagar la recompensa que te solicite Quizá tengas que convencerlo al principio Nuestra relación no terminó muy bien Créeme que lo haré A la fuerza o con palabras Tú espera a mi señal en la festividad de Lamas Pero... No acabasteis muy bien Pero ¿te lo tiraste o no te lo tiraste? ¡Rolo! Se llama rollo ¿Puedo enseñar esto en el stream? ¿En Twitch sí? ¿Seguro? Un regalito de despedida, eh? Han maneado gente por los nudes del cyberpunk, eh No, vengo a recogerte ¿Es urgente? ¡Eh! Que salga ese al que llaman Rolo Los hombres del rey quieren hablar con él No, 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 no ¡Un segundo! Buenos días Buenos días Adelante ¡Vamos! 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 ¡Auxilio! ¿Tenés este mierda? ¡Abrid la puerta! ¡Sal! ¡Ya! Twitch dijo que si algo sexual era parte de la trama Como una cinemática Y no el centro del stream en sí No iban a banear A ver, es que si lo pone el juego Y yo no sé que lo pone el juego Es injusto que te baneen por eso Vale Entonces, no me preocupo No quería hacer eso, pero... No, 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 no Voy a sacarte el corazón, Danes ¿Dónde están mis hombres cerdos? ¿Lo matas tú? ¿Lo mando yo? Toma, buen foco ¿Viene más gente? ¿Qué haces? Habla con Rolo Vale ¿Y este tiene 17 años? Camina muy raro Sígueme yo, ven a verme luego Ahí al norte Tira, tira Oye, me quiero subir a mi caballo Me cago en todo O Rolo el gritón Como sigas dando esas voces ¿Fuiste tú quien puso el sobrenombre A Ibar el deshuesado? He oído hablar de sus hazañas en el... ...campamento Pero el nombre no lo entiendo Ya estaba deshuesado Odio que me pongan la... ...huesado cuando lo conocí Ahora sus huesos descansan en una tira Eso sí lo sé ¿Y el rey Alfred? ¿Te imaginas a su rey en el manto blanco Que tire en vía a nuestra tierra? Pasaría más frío que mi padre Cuando bebía hidromiel del fuerte Se dormía bajo la nieve Y un perro le daba calor Todo esto me hace extrañar Los viejos tiempos Eran buenos tiempos Está lloviendo Señores Por favor Es que es casi peor Que en el Assassin's Creed 1 Que en el 1 Ibas caminando Y te decían asesino Y acababas de llegar al pueblo ¿Sabes? O sea vamos a ver Aquí te atacan por ser danés O nórdico Es peor Adiós Vamos más rápido Estos te lo habían dejado de hablar Insisto Este tiene 17 años Se llama Rollo Me encanta Rollo rollo Baja 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 Todos muertos Muchos muertos ¿Qué pasa? No lo quise decir ayer, pero Tato el otro día predijo que Noruega iba a ganar el Mundial. No nos han traicionado a que Gergil es mi hermana de escudo y Lorg siempre fue leal a mi padre. No se sabe lo que va a pasar. Si lo hacen bien, como hicieron el otro día contra Hera, pueden ganar. A menos que den batallas, ¿sabes? No que vayas a la partida y digas, bueno, pues perdemos. Claro, nunca se sale. ¿Por qué puedo ver eso? ¿Algo más? No parece. Claro, nadie se esperaba lo que le hicieron a Hera el otro día, si es que lo hicieron muy bien. Coño. Carne. ¿Qué cazabas? Conejos, el guiso favorito de Rolo. ¿Tenéis bastante carne? ¿En serio necesitabas carne? Que os une a Rolo. Soy su hermana de escudo. Siempre que Inglaterra y esa bruja franca no lo desvíen del buen camino. Nuestra gente merece algo mejor. Noto cierta envidia, pero no sé si de estrido de Rolo. Está maullando. ¿Tú qué sabrás, pico de cuervo? Yo solo miro por el bien de los daneses. No soy una trajetora. ¿Se ha despertado, papá? Corre. Mientes. Tenéis provisiones de carne de sobra. Eres más inteligente de lo que pareces. Fui a ver a un chico de una aldea cercana. Rolo no es el único que corteja a la gente de aquí. ¿De qué aldea? ¿De qué aldea? ¿De qué aldea? ¿Dónde estamos? Una aldea cercana. ¿Aquí? Eso, hay que ir a comprobarlo, obviamente. Hay que ir a comprobarlo. O sea, según él, ella sí estaba aquí. ¿Viste algo concreto? A Gergil hablando con un sajón. No oía lo que decían, pero no era nada bueno. De eso estoy seguro. ¿Por qué debo creerte? Podrías estar mintiendo para salvar el pellejo. Pregúntale a ella. Dice que es leal a Rolo, pero la conozco desde que nació y tiene una ambición y un rincor desmedidos. A ver, él dice que ella estaba aquí y que luego la vio hablando con un sajón. Ella dijo que estaba cazando manejos. Ha admitido que sí que había carne y que estaba folleteando en alguno en una aldea cercana. Él dice que también estaba cazando manejos porque estaba harto de comer zanahoria sin abos. Pero es que hay carne. Señor, hay carne. ¿Desde cuándo prestas tu espada a Rolo? Hice un juramento a su padre. Si tengo que limpiarle el culo a Rolo hasta que me muera, lo haré. Su padre no significa Rolo. Si Rolo muriese, no te deberías a ese juramento. ¿No estás cansado de combatir? Llegará el día en que visite a Odín, pero no con manchas de deshonra en las manos. Mientes, tenéis suficientes provisiones de carne para alimentar al campamento varios días. ¿Qué he dicho? ¿Que fui a cazar? Repite eso y le diré a Rolo que te corte la cabeza por traidor. Estaba durmiendo en el bosque. Oí a los sajones entre los árboles y me escondí. No soy tan insensato para enfrentarme a ellos yo solo. No necesito más por ahora. Rolo, los sajones nos atacaron mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. ¿No nos han traicionado a qué? Gergil es mi hermana de escudo y Lork siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rolo. Quizá haya alguna prueba para verificar sus historias. Eso era un buen sitio para esconderse. Voy a ir a la aldea a ver si por un casual puedo... Lork te ha acusado de traición. Te vio con un sajón. ¿Lork? ¿Y crees a ese viejo? Sus huesos son débiles y ha perdido la cabeza. Normal a su edad. O puede que esté celoso. Tú verás. Eso es todo. No, 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 con ella no. Eso es todo. Con él. Lork. No necesito... Vale. Voy a ir a ver... Si el pavo de la aldea esa, que es la más cercana... Si alguien nos dice algo. Dijo, me fui a una aldea cercana. Tiene que ser esta, digo yo. La del puerto. Me gustaría ver si puedo encontrar alguna pista más. Si no... Te diría... Que es ella la culpable. Así en principio... Si el otro no me está mintiendo... Al principio lo estaba haciendo. La culpable parece que es ella. Pero esto no es una aldea. Es un fuerte, ¿no? Es un fuerte. Pero no hay una aldea cercana. Puesto. Puerto. La culpable va a ser ella, entonces. La culpable es ella. ¿A dónde vas? Me cago en tus putos muertos. Que camines para ese lado. Coño. Caballo de los huevos. Vale, pues a ver. Yo creo que las pruebas... Indican... Indican... Muy bien, caballo. Madre de Dios. Indican que es ella. Él ha admitido que se escondió. Y en efecto... Aquí hemos visto una pista... De que aquí se pudo haber escondido a alguien. El Animal Crossing nevado es precioso. Me dan ganas de stremearlo. Si tienes los medios, hazlo. Why not? Tanto Gergild como Lork dicen que estaban cazando conejos. Gergild no suele cazar. Ha tenido muy mala puntería desde pequeña. Tu hermana de escudo está celosa. Cree que abandonas a tu pueblo al dormir con el enemigo. Siempre tuvo ambición. Pero aceptó mi liderazgo. Lo juró por su escudo. Lork la vio con un sajón. Ella decía que era su amante. Y aún así me reprende a menudo por irme a la cama con Estri. Toma. No la tenía por una hipócrita. Lork dijo que estaba de caza, pero tenéis conejos frescos de sobra. ¿Por qué iba a mentir si no es para ocultar algo? Se cansó de su juramento de sangre. Tu muerte lo habría liberado. Ahora es anciano y endeble. Pero sirvió bien a mi padre. Lo habría liberado sin derramar sangre. Este hombre sabía que los sajones venían y se escondió. O era su compinche o un cobarde. Es triste ver caer tan bajo al que fuera un gran guerrero. Hostia, pues no sé a quién acusar. No sé a quién acusar. Pensándolo mejor. Quizá haya algo más que aprender. Tiene el animal crossing, sí. Mientras tú estabas bebiendo en el prostíbulo. Y estos dos desaparecieron. No nos han traicionado, Ake. ¿Gerg y Lesbio? ¿Me decís algo más? Eso es todo. No nos han traicionado, Ake. No me dicen nada más. No necesito. No nos han traicionado, Ake. Gergil es mi hermana de escudo y Lork siempre fue leal a mi padre. Parece que los sajones no acabaron con todo el clan de Rolo. Tío, no sé a quién acusar. Yo creo que es ella, pero no sé a quién acusar. ¿Has tomado una decisión? ¿Y para qué lo tienes? ¿Para Switch o para 3DS? ¿Has llegado a alguna conclusión? ¿O para 3DS no salió? No, no. El animal crossing, no me digas. Digas lo que digas me dolerá, pero debo saber la verdad. A ver. Switch. No. Necesitarías una capturadora. Yo creo que es ella. Pero no estoy segura. Gergil te ha traicionado. ¡No! ¡Eso no es cierto! Rolo, te lo suplico. Una muerte indigna. En suelo sacó. Ambos tenían razones para traicionar a su Jarl, pero solo uno tenía el corazón gélido. Espero que eligieras bien, pues le has negado un lugar en mi salón. El Valhalla no regala festines a los desleales. No sé si me he equivocado, eh. Siempre fue una cuerva celosa que picoteaba todas mis decisiones. Aquí ya no se puede hacer más, pero quizá tus guerreros sigan vivos. Y cuando sean libres, necesitaré tu ayuda. Hay un campamento sajón con un muelle en el puerto de Walton. Puede que estén allí. No sé si me he equivocado, eh. La verdad. Siempre hubo algo que no me gustaba de ella. Ahórrate tus necias palabras. Tengo el corazón roto. Largo. Busca algo que hacer. He oído hablar de un lugar más seguro que este, al sur de Colchester. ¿Vamos a echar un vistazo? Lamento el sufrimiento de tu pueblo, Rolo. ¿Qué pueblo? Si solo son tres. Gracias, Eibor. Tengo mucho que cavilar por el camino. En ese caso, te dejaré pensar. No sé si me he equivocado. Eh, yo ahora que tengo switch, porque te... Eh, hijo de puta, mi caballo. Oye, eh. ¿Será mamón? ¿Me ha robado el caballo? No sé si me ha robado el caballo. Pero bueno. Y ahora que tengo la switch de Sefi, lo compraré en algún momento. Siempre me gustaron los Animal Crossing. Aunque luego me canso de ellos, pero siempre me gustaron. Es que para mí, AC siempre ha sido Assassin's Creed. Pues claro, a no ser que sepas que la otra persona está hablando de Animal Crossing, pues Assassin's Creed. De hecho, solo he dudado la primera vez que lo has dicho, ¿eh? Que canste. Eso lo decía. Mejor no llamar la atención aquí. Pero... Dispara, retrasada. Pero no le ha dado. ¿En serio no se ha dado? Ah, pero... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, eh. Quieto. Quieto. Dios, odio cuando dice... Voy a disparar. Pero no dispara. Lo odio. Lo odio mucho. El señor nos verá triunfar. Eternamente. Coño, ca. Rojo. Yo cada día que juego... Pienso que está más bugueado. Señor, qué campana. ¿A quién quieres avisar? Oye, sois muy pesados, ¿eh? De verdad. Ataca dos veces. Atacar conmigo. Atacar conmigo. ¡Oh! Bueno, ¿cómo has fallado eso? ¿Ya? Ahí están las flechas que le gustan a Gatet Ah, que esto se está pegando con gente Cuño La flecha de antes que has matado a dos de un tiro no tenía sentido ¿Cuál? ¿Cuál de antes? ¿Cuál de antes? ¿Están todos ya? Están todos Creo que están todos Voy a saquear la aldea para no tener que volver aquí más tarde Y liberamos a esa gente Nos hacemos amigas en el alma Corraci Uy, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Había uno que tenía una llave ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Una nota ¿Dónde está la llave, tío? Allá arriba En la torre Voy a por la Switch Hace un montón que no entro Igual desde Halloween Pues Pues vas a tener malas hierbas por la aldea, ¿eh? Ya ves tú Muy mal Emilia, muy mal Y un montón de cucarachas Y todas esas cosas Ese es el problema de esos juegos Tú que Tienes que entrar todos los malditos días Si quieres tener las cosas bien hechas Yo desde antes de Halloween Está hecho un cristo Es como el El de Buah, ¿cómo se llamaba tú? El de las mascotas de Nintendo ¿Dónde está mi? Así no me acuerdo cómo se llamaba Que lo mismo Que tenías que entrar todos los días A darles de comer A pasearles A bañarlos Etcétera, etcétera, etcétera Como la idea del juego Está bien Pero un juego Esos en los que tengas que entrar todos los días Termina cansando Uy Cuántas Vasijas de aceite ¿Qué es esto? Mira, ¿hay algo más en este sitio? Hay otro tesoro ahí arriba Bueno, pues lo cogemos antes de irnos Y ya está En esa casa Titanio Titanio Hola, señores ¿Qué hay? ¿Me dejáis pasar? Eh, eh Planté calabazas al principio de Halloween de octubre Y nunca más Tu brazo de hachero es fuerte No dudes de mí, cebacuervos Estos sajones lo hicieron Estos guerreros quieren un líder No un tortolito amante de las rameras y el hidromial Me reprendes Me reprendes y con razón El amor es más cortante que un hacha Pero no lamentaré más mi dolor Mi pueblo me necesita ¿Qué pueblo? Y yo también Es hora de que saldes tu deuda Cuenta con mi hacha Habla Necesito a alguien con un corcel de mar veloz Y en buen estado Para llevar a Lady Estrid A Francia Otro falso secuestro Estrid es tenaz como nadie Muy bien Los dos triunfaremos donde uno falló Debes ser fuerte A pesar de la pasión que sientes por Estrid Pasamos un tiempo juntos Pero terminó No os fallaré Ni a ti ni a ella Durante la cuarentena El Animal Crossing vino muy bien Nos reuniremos con tus hombres en Colchester La noche de la festividad de la más